... Leo de mi vida, Leo de mi corazón, tomamos una de nuestras cartas en el día de hoy y es el juicio, bueno, te va a tocar enfrentar muchas situaciones complicadas difícil, no te me pongas nerviosa, no te me pongas nerviosa de lo contrario, yo sé que lo puedes controlar hay una persona ahí, un personaje, alguien en tu entorno laboral que pareciera así como una persona así como muy pesada esa gente que tú lo ves y te cae como mal cuando lo ves bueno, te voy a decir algo, tú simplemente ignóralo ignórala, porque eso es lo que quiere, hacerte sacar de las casillas para que te veas envuelto en un problema y si lo haces, ya esta carta te lo dijo bueno, simplemente dejarte llevar por las cosas buenas no inmiscuiste con esa persona y estoy seguro por ahí que va a venir una buena noticia tiene que ver con la salud de tu mamá tiene que ver con el regreso de una persona de tu casa como un hermano y al parecer vienen cosas muy buenas así que esta carta te habla de eso esas son las indicaciones y no te descuiden lo que te estoy diciendo Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior Encuentro filmmaking digamos que, en vez de ahí tengo que ir con el cababe no te debo en cualquier caso ...